Tema lindo. No es extraño que de un tiempo a esta parte los juegos infantiles hayan cambiado radicalmente. Jugar es tan necesario como respirar o hasta como comer. Es una necesidad psicológica y física. Todos hemos jugado de pequeño, con las chapitas, a la muñeca, a la pelota, a la chapada, a policías y ladrones, muchos, muchos más. Todos aprendimos a jugar en la calle o en la escuela. Hemos jugado solos, con los primos, con los hermanos, con los amigos del barrio. Por eso Morelia García y Gonzalo Garavito salieron a las calles para recordar esa añorada infancia. Prepárese porque esta aventura lo llenará de nostalgia y lo hará recapacitar para que sus hijos dejen por un instante la tecnología y se animen a interactuar con otros niños. Llenarse de adrenalina y disfrutar de la vida real. Señores, adelante que es tiempo de jugar. Tenías que saltar. Correr y esquivar. Tener puntería. Puntería es lo que me sobra, amiga. Y muchas veces, concentración. Peñito, ¿y a usted quién le enseñó a jugar el trombo? De de chivola, de de chivola. Chivolando, acá, a ver. Los juegos del ayer demandan de mucha destreza física y no podían tener horas en la calle con sus amigos del barrio o del colegio. ¿Ustedes por jugar, digo, jugaban esto o no? Por su lugar. Aparte de botella borracha, ¿no? Botella borracha, liga, mundo, llama a esta gente aquí. ¡Ese chapó! ¡Ese es el pelesposo! ¡Ese es el pelesposo! ¡Ese es el pelesposo! ¡Ese es el pelesposo! ¡Le está enseñando cómo tiene que tirar! Si usted cree que esto quedó en el olvido... Son juegos sanos que ya se han perdido, de verdad. Se equivoca. Al sexto día, salió a las calles para recordar su infancia, con el fin de siquiera por un instante hacerlo vivir esas épocas de oro. ¿Cómo no recordar de Salelingo, de Escondida, Iwi, San Miguel? ¡Definitivamente, los juegos del pasado era la verdadera diversión! ¡Es al fin! ¡Vámonos, no! El trompo, las canicas, mata gente, salta soga o limbo... Son algunos juegos que los infantes se divertían allá, por los ochenta. Pasaron los años, y estos creativos juegos, llenos de acción, adrenalina e interacción, fueron reemplazados por los juegos virtuales y la tecnología que va de la mano con el Internet. En estos días, es común ver a un niño de dos a tres años con su smartphone, enganchado en su juego de aplicación favorito. ¿Quién tiene acá el pelesposo? ¡Yo! ¿Quién tiene WhatsApp? ¡Yo! ¿Quién tiene Instagram? ¡Yo! ¿Twitter? ¡Yo! ¿Snapchat? ¡Yo! Todos estamos más que convencidos que los juguetes del ayer deben volver. Y es exactamente lo que están promoviendo y revalorando los maestros del IPD. Es el momento de enseñarles a todos los chicos lo que es el juego del mundo. Trata de que el papelito caiga en uno de estos cuadrantes, ¿sí? Vamos, concéntrate. Ahora, lánzalo despacio. Muy bien, vamos. Muy bien, eso es. Uno, dos, uno, uno, uno. Ahora, eso es. Vamos, arriba. Ya, dos, los dos pies. ¿Están disfrutando este jueguito? ¡Sí! ¿Les gusta? ¿Cómo se llama? A ver. ¡Mundo! ¡Mundo! ¿Qué se tiene que hacer? A ver, Alex. Tiene que tirarse la bolita para que alguien camine. ¿Jugando esto extrañas tu tablet, tu celular, tus juegos en el internet o no? Sí. ¿Quién no prefiere jugar esto o estar en el internet? En el internet. Bueno, es la respuesta original de un niño. Pero para eso se están sensibilizando acá, para que los niños dejen un poco este, digamos, mal hábito, ¿no? De jugar en el internet. ¿Quién no se acuerda que en el recreo de los colegios muchas niñas coleccionaban los yaces de colores, representando un triunfo como mejor competidoras? Bueno, acá tenemos una sección donde están puras mamitas, ¿no? Las mamitas más jóvenes, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? ¡Ey! 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 Recordando nuestra infancia. Bueno, los yaces es un juego muy tradicional que lo hacíamos antes. Teníamos que hacer la de chanchito, la de levy, levy con palmada, palmada con palmada. Bueno, acá estamos recordando viejos tiempos acá con nuestros hijos y enseñando cómo jugábamos nosotros de niños, ¿no? Mira, ahorita acaba de venir este niño y mira, yo lo estoy haciendo con uno, el de chanchito. O sea, van cinco minutos. Yo creo que estamos un ratito, quince minutos y ya le va a salir del de dos y el de tres y ya lo puede aprender. ¿Cuántos estilos de juego hay en esto? Yo me acuerdo de las siete, pero había mucho más con otro más nivel, que eran mucho más diferentes, pero ahorita estamos empezando por lo básico. El más complicado, que usted se acuerde. A ver, ello va a ser uno, el más complicado con los yaces. A ver. Palmada con palmada. A ver, palmada con palmada. Ah, cuidado, chicos. A ver, Palmada con palmada, que era un poco más complicado. Y si tenías una pelota a la mano, jamás olvidarás que a tus amigos del barrio los retabas a jugar mata gente. Diego Armando, Maradona. Efectivamente, he venido especialmente a Palipe de Trabajar. Cuéntame, ¿de qué se trata este juego? Mata gente, mata gente. Un juego antiguo, ¿no? Un juego antiguo, ¿no? Que se jugó en los setenta. Luego es bastante agilidad, salto, despresa de los niños, ¿no? ¿Por qué sería importante regresar a estos juegos? Sería fantástico, porque en consisten es un juego, es un antiguo con reglas, que el niño socializa, espera turno, que disciplina. También existen aquellos que nos brindaron golpes y alegría, como el lingo, que es uno de los juegos más tradicionales de hace años atrás, que era un poquito peligroso, pero si tenías técnica, lo lograbas. Mira como ellos, mira él, está, le pateó la cabeza, ¿ves? Porque hay que tener técnica, no hay que saber abrir bien las piernas. Si no te pateas la cabeza. Ahora, es momento de llevar la teoría a la práctica. Es por eso que salimos a las calles, para que usted se sensibilice y se anime a recordar su chiquititud. A mí, bien, se lo es. A ver, a ver, a ver, nos va a enseñar a jugar ya. A ver. Se dice así, así, para que sea más fácil. Puntocar, puntocar. Lindo, vamos a ver. Ahí está. Ah, le sabe a sabacar bien. Esta es la cabeza, porque si no te voy a romper la cabeza. Vete a la cabeza. Uno, dos, uno, dos, tres, vamos. Ahí está la bocha, ahí está la bocha. Despacio, despacio, despacio. ¿Qué tal físico? Vamos, las dos. Otra, otra, otra. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, vamos, vamos. Juegos de verdad muy hermosos que participamos hace mucho tiempo. ¿Quieres volver a jugar la soga? Ya, a ver, a ver. Todos los juegos, este, me encantaba jugar ahí, de a dos, de a tres, vamos. ¿Está listo y preparada? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Usted conoce este jueguito? Mira. Sí, claro, ese ya es para que aprendas de tu mamá. Eso era uno, tenías que lanzar la pelotita. ¿Y usted hasta dónde llegaba jugando esto? Todos los partidos. Todos los partidos. Sí. A ver, a ver, madre e hija, madre e hija. Intenta, 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 seguido. ¡Oh, eso! Más que la hija todavía, por favor. Vamos, Heriberto. ¡Entra la tía, entra la tía! ¡Oh, en su lente! ¡Cuidado, lente! ¡El lente, tía! ¡Cuidado, lente! ¡Los lentes, tía! ¿Qué tal? ¿Se ha divertido o no? Claro que sí, se desestresa un poco uno. Son como 35 años que no es. ¡Oh, wow! Y mucho más. ¿Vamos a la soga? ¡Claro, la soga, claro! A ver, a ver. Tres, dos, uno, vamos. Al tanto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Wow! ¡Lo has intentado, lo has intentado! Y lo inolvidable, el trompo. La maña y la práctica son la clave para que con una pita pongas a bailar a este artesanal juguete con muchos años de antigüedad, incluso antes de Cristo. ¿Cuántos ha ido haciendo C? ¡41! ¿Y recuerda lo que jugaba antes? Sí, lo que es el trompo. ¿Qué técnica usabas ahí del trompo? Porque algunos que no pueden dejarlo rodar. ¿La volarita? ¡Claro! ¿Les está enseñando cómo tiene que tirar? Para acá. Para abajo y para arriba. ¡Ahí está! ¡Hola, vía, Neuro Pantera! Haciendo esto. ¿Y a usted quién le ha enseñado a jugar el trompo? En el chivola, en el chivola. Está chivolando acá, a ver. ¡Oh! Pásame, pásame, pásame. ¡Se devuelve, se devuelve! ¡Se devuelve! ¡Se devuelve! Se pone acá la moledita. ¡No, no le da! Vamos a ver, si usted sea experto, es porque va a dar la moledita. ¡Ah! ¿Gustaría volver a jugar batagente o no? ¡Claro, por qué no! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué tal volver a reencontrar tu pasado? ¡Ay, no estoy por ahí, soy ya! JB, quien encarna divertidos y famosos personajes, como el Sol de México, Luis Miguel. Hace un reencuentro de sus juegos favoritos, como el trompo y las canicas. Realmente yo estoy muy nerviosa de estar a tu lado, por la presencia que tienes. Tranquila, tranquila. Lo que recuerdo a ver de mis juegos de antaño, este, bueno, jugaba canicas. ¿Canicas? Conocido como los miocos. Los miocos, claro. Claro, qué más el famoso trompo, ¿no? Que ya no se ve. Oye, qué lindo, qué lindo, qué lindo reportaje, recordar los juegos de antaño. Ya las familias no conversan por estar mirando el teléfono. Si me permites. Por favor. A intentar. Luis Miguel va a tratar de mandar su trompo. A ver. Epa, ¿cómo que no sabe? Eres un experto. ¿Lo puedo levantar, por favor? Sí, cómo no. A ver, vamos a levantarlo. ¡Uh! 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 Se le cae. Gracias a mis genes, todo lo hago bien. Date luego el abuelito a pedir, ¿eh? A ver, me permite eso, por favor. Uno, dos, tres. ¡Eh! Puntería, puntería. Creo que te he sorprendido. Te has recontra sorprendido. Puntería es lo que me sobra, amiga. Por algo tengo ya varios hijos. Esto. Me has dado el trompo y al toque, lo primero, me he ido pues cuando tenía siete, ocho años. Mi mamá seguramente que va a ver esta parte de acá. Mira, no juegues en la sala, porque el trompo se fue en la calle. Me acuerdo que rompí los cuadros de fotos familiares que están con el vidrio. Mira, mira. A ver, a ver. Ahí está. Ah, ahí está. Mira, nada, ¿ves? Para. Había unos trucos, pero no sé si... Ah, mira, mira, mira. Recordar es volver a vivir. Así que participe de estas actividades con sus hijos. Porque está claro que los juegos de antaño pueden converger excelentemente cuando se combina bien dos épocas, la tecnología y la antigüedad. Quizás muy pronto veamos a niños en las escuelas y barrios jugando matagente, jazz y hasta trompo. Qué gusto ver cómo muchos recuerdan el trompo, ¿no? En el Perú, especialmente el trompo, es un juego que se jugaba de una manera muy numerosa en todos los barrios. Creo que debemos ser uno de los países donde mejor se maneja el trompo. Ahora, en el barrio donde yo vivo, en San Bartolo, es un gusto ver jugar a los niños de Casa Hogar. Casa Hogar es una institución que recoge niños, los rescata de la calle, niños huérfanos o con familias disfuncionales, los aleja de las drogas, etc. Es un gusto verlos jugar en la calle porque todavía se puede hacer ahí porque es un sitio tranquilo. Juegan kiwi, matagente, mundo, pintan la pista. Es una delicia, la verdad. Ojalá que eso se haga también realidad en los demás barrios, ¿no? Y que dejar a un lado la tecnología jugar, ya lo dije al principio, es un bien, hace bien a la mente, al cuerpo, socializas. Y también te marca retos, que es bueno superarlos. Bueno, y continuamos con el...